Well this is Mr. Sand, the artist, Flo Lanzai, DJ Flex, Romantic Style Crew, One Love, The Artist Hace tiempo que ya no te veo, yo te busco en mis recuerdos, solo allí te encuentro Hoy quisiera desnudar tu cuerpo, trato de estar contento, pero sin ti no puedo Solo, tan solo, sin ella, solo con el recuerdo de su amor Solo hoy me mata su ausencia, ya voy a entender que todo terminó Solo, tan solo, sin ella, solo con el recuerdo de su amor Solo hoy me mata su ausencia, debo entender que todo terminó Que no volverá, jamás Que no volverá, jamás Que no volverá, jamás Que no volverá, jamás The Artist Flo, boom Veo que ese mar estrella y la soledad, tortura mi corazón al ver que ella no está Cada vez que pienso en ella me siento mal, tanto que la quiero y a mi lado no está El amor que me diste fue una fantasía, desperté en mi cama solita y tan fría Que quedó tan grande sin tu compañía, de melancolía se llenaron mis días Solo, tan solo, sin ella, solo con el recuerdo de su amor Solo hoy me mata su ausencia, debo entender que todo terminó Solo, tan solo, sin ella, solo con el recuerdo de su amor Solo hoy me mata su ausencia, debo entender que todo terminó Que no volverá, jamás Que no volverá, jamás Que no volverá, jamás Muchas veces lo que nos hace daño es lo que dejamos atrás porque es lo que queremos Pero nos toca aprender una lección de la vida Que hay cosas que nunca superamos Tenemos que aprender a vivir sin ellas De parte de Mr. Sam, Landsai, DJ Flex Una romantic style crew, One Love The Art is Flow The Art is Flow